nos tiene la información ellas tres van al final por arrodiano no ay no reneiro no porque no? no, no, me da pena después Beto no me, no si es cierto que ya no me hagas nada no Beto ya no es nada suyo presente a las muñequitas tan lindas que tiene ahí a la pal díganles que estoy soltero y que estoy solito que mi corazón está solito vea, él está soltero pero no le conviene es muy mal partido, no me agarrabo que? yo, que le pasa? a ustedes nadie le va a metir metiche, borracho yo aquí estoy encantada con estas dos bellezas Laurita, como estas? muy bien, gracias a Dios muy bien, es un placer y Jenny, de verdad lo dices como esta? muy bien, muy encantada de estar aquí con ustedes que dicha, me alegro, nos trae noticias sobre una pasarela que tenemos muy pronto de Citro, tu karaoke, a donde va a ser una pasarela en el delicio de mi tierra en la funda colombiana, 75 metros norte del Pilsenar, Paseo Colón ah, muy bien, y que día va a ser? el 2 de marzo y va a ser una pasarela demasiado sensual invitadísimos porque la van a tener muchos shows y va a haber sorpresas y va a haber rifas se la gastan a $2,000 a $5,000 pero vale la pena porque ustedes van a ir a ver este montón de bellezas modelar como dijeron que ya es un montón de ropa súper sensual y de la tienda de su tienda, verdad? la ropa de Jenny's Store Jenny's Store, ya saben para que vayan y visiten Jenny's Store porque me han dicho que la ropa es lindísima y René no deja de insistir en que las muchachas te hagan una coserlita y por ejemplo una vuelta a ver, Beto, acompáñenlas por favor Beto quita la de search y se las trae eso, aquí que lindo la primera por recuerdos talentos que tenemos dentro recuerdos ah, ya se conocía ya se conocía ya no conocía a él firma 9 ponga el micrófono firma 9 es este sí te acordás por supuesto como debía de esos momentos sí es que fue de estos extremos ¿tome chichitos? ¿ah? tome chichitos sí vamos, modéleme como me modelaba como me modelaba a ver, música de modelaje ya vi música de modelaje un poquito sí menos sensual que me modelaba sí, porque ese ese lobo le da un paro no es que tiene el marcapaso ahí pegado para el marcapaso le da un paro así suba la música eso es pasadera carísima carísima la pasadera ella es ¿qué es ella? Laura Sánchez Laura Sánchez exnovia de Beto Copas Virgen Santill por razón Beto se metió en esa vida ¿verdad? bueno, mi amor entonces recuerden ¿cuándo va a ser la pasadera? el 2 de marzo súper invitados porque la verdad va a estar muy divertido como les digo para esos hombres que les gusta ver con su poquita ropa en su confesión o sea que no se lo pierden claro y a sus ojos también no, nadie le va a oír los ojos pero ¿sí? ¿ah? sí gracias que Dios me la bendiga allá si estoy como enuela eso así va a ver ahí estoy dormido eso como cuando ... ¿no? 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 de verdad yo no tengo esposa ni novia ni nada viene una presentadora viene una presentadora muchas gracias muñequitas acompáñenmela Beto ya para ellos tenemos un caradito y un hilo para usted ¿ah sí? sí bueno acompáñenmelas antes de que la agarre los ojos a punta del pito ¿usted sabe tenía un hilo? en un hilo parece una moñeca con un latigas gracias muñequitas pasen con eso muy amables gracias mi amor vengan acá por acá porque le voy a contar ustedes a los mexicanos que les gusta hacer los taquitos mexicanos ¿verdad? que rico los taquitos son los taquitos mexicanos